Con las notas del triste sonando de fondo, los hijos mayores de José José, Marisol y José Joel, acompañados de su madre Anel Noreña, sepultaron las cenizas del cantante en el Panteón Francés de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la reunión que sostuvo la víspera con Carlos Slim, tuvo el propósito de tratar proyectos de la ciudad en lo que el empresario está interesado en invertir, como el del agua, aunque esto no implica privatización. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que las acciones de la comisión del caso Ayotzinapa abren alentadoras posibilidades de que en un plazo razonable se conozca qué sucedió con los 43 normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014. Joe Biden, el principal aspirante a la candidatura presidencial demócrata, afirmó hoy por primera vez que Donald Trump debería ser sometido a juicio político, pronunciamiento que fue calificado como patético por parte del mandatario estadounidense. El campo es la fábrica más importante del país, porque en ella se acumula el conocimiento ancestral que se puede traducir en el crecimiento económico que requiere México, afirmó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador al destacar el alcance del programa Sembrando Vida. Cientos de manifestantes enmascarados protestaron hoy fuera del Tribunal Superior de Hong Kong en apoyo del activista Edward Leong, sentenciado a seis años de prisión por participar en los disturbios de 2016 en el distrito de Mong Kok en las celebraciones del Año Nuevo Chino. Al menos 1.860.200 personas solicitaron al Ministerio del Interior del Reino Unido permanecer en esa nación después del Brexit, de acuerdo a reportes de la Oficina Nacional de Estadísticas divulgados por diversos medios de comunicación internacionales. Notimex, comunicación global.